Los argentinos tendremos que decidir Y yo digo Carlos Menem Y una sola gota de sangre más en la República O Eduardo Ángelos El peronismo Es amigo de los pobres Es amigo de los trabajadores No tenéis Payton Perón y su doctrina Juro por Dios nuestro Señor Desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de Presidente de la Nación La televisión Los teléfonos El peaje Las radios La concesión ferroviaria Empresa estatal de la aeronavegación Nada de lo que deba ser estatal Permanecerá en manos del Estado La orientación económica Eran prácticamente las mismas que la nuestra No Distribución Mi Mi